¡Arriba la mano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vámonos con nuestra primera enseñanza del día de hoy estamos en estudio de el Evangelio de Marco hoy nos corresponde el capítulo 11 el capítulo 11 exactamente desde el versículo 1 en adelante, así que recuerden lo que siempre les recuerdo valga la redundancia versículo a versículo, capítulo a capítulo libro tras libro escudriñando la palabra del Señor recordando las palabras de aquel hombre que dijo que, aquel hombre que dijo escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ese hombre se llama hermano Noriega, por favor lectura vamos a leer con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando se acercaban a Jerusalén junto a Becfajé y a Betania frente al monte de los Olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está al frente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatadlo y traedlo y si alguien os dijere ¿por qué hacéis eso? decí que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron y uno de los que estaban allí les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino? ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado y lo dejaron Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra háblanos en esta mañana en labios del Pastor Ali de los hermanos y pastores que nos acompañan en el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria es para el Señor la entrada triunfal en Jerusalén en el día de ayer estuvimos viendo que Jesús iba a Jerusalén y que ya Jesús sabía lo que le acontecería en Jerusalén Jesús iba delante de sus discípulos con aquella valentía que sus discípulos se asombraron y le seguían con miedo ayer dije que hay gente que por miedo no hace las cosas pero vemos algunos que con miedo y todo avanzamos y seguimos adelante llega un momento interesante Jesús todavía está en el transcurso hacia Jerusalén todavía no ha llegado aquí dice que Jesús entonces se acercó a Jerusalén pero antes de acercarse se llega a un lugar llamado Betania esa palabra Betania nos recuerda ya a Lázaro en Betania Jesús se acerca y llega a Betania hay algo maravilloso en esta enseñanza que me emociona y es que cuando llegan a Betania según el versículo 1 del capítulo 11 Jesús envió dos de sus discípulos Jesús envió dos de sus discípulos estos discípulos fueron enviados como tú y yo hemos sido enviados y Jesús los envió nosotros hemos sido enviados a predicar y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura hemos sido enviados a sanar a pregonar libertad el profeta Isaías dice que oyó la voz del Señor que dijo quien a quien enviaré y quien irá por nosotros y el dijo eme aquí creo que es el único en la Biblia que dijo eme aquí de una vez el resto puso vellones excusas cosas pero Isaías dice eme aquí envíame a mí ahora lo primero que podemos ver aquí es que Jesús los envía fueron enviados por Jesús lo segundo que podemos apreciar es que a estos dos que Jesús envió le dio intrusiones los intruyó les dio intrusiones les dio dirección cada vez que Dios nos envía cada vez que Dios nos llama a realizar una tarea o hacer algo el Señor nos da las intrusiones Él nos da la dirección de cómo vamos a hacer eso es bíblico cuando Moisés el Señor le muestra en el monte el diseño el modelo cómo iba a ser todo aquel asunto del tabernáculo el Señor le da el modelo a Noé el Señor le da todo el plan cómo va a construir el arca a David Dios dice dice David que todas las cosas que él le da a Salomón le fueron trazadas por Dios entonces Dios siempre da las intrusiones nos da el diseño nos da el modelo nos da el plan nos da la dirección ahora cuando nosotros caminamos según la dirección de Dios vamos a tener resultados maravillosos pero cuando nosotros hacemos a un lado la intrusión divina vamos a tener siempre desastres derrotas tragedias qué importante es caminar en la dirección de Dios por eso es que en el libro de Proverbios dice hay un versículo que dice que no oí a los que me instruía dice ese versículo en Proverbios no presté mi oído a los que me instruía y luego dice casi en todo mal de la sociedad he estado en la sociedad y dice y en la congregación ese es el tipo de persona que dice porque todo me sale mal porque todo me sale mal me casé fue mal monté un negocio me fue mal empecé un ministerio me fue mal ese es el tipo de persona que uno oye en las iglesias en las congregaciones por qué le pregunto a Dios por qué pero no te has hecho la pregunta a ti mismo por qué porque no oyes la intrusión y por eso muchas cosas te salen mal estos dos discípulos son enviados y Jesús le da la intrusión versículo 2 dice y les dijo ir a la aldea que está enfrente de vosotros tenían que ir a la aldea no a otro lugar porque hay gente que inventa el hermano puerta dice que ya los inventos ya están listos no hay que estar inventando nada Jesús los envía al enfrente dice dice a la aldea que está enfrente de vosotros a veces hay creyentes como Jonás que son enviados a Nínive y descienden a Tarse y agarran para Jope gente que cambia la dirección que cambia la intrusión y a veces decimos bueno el diablo a veces no es ni el diablo y no es que lo voy a defender que el señor lo reprenda ese diablo es malo pero a veces no es el diablo a veces es la persona por eso es que el libro de Isaías capítulo 53 dice cada cual se apartó por su camino dejó la intrusión de Dios y se apartó por su camino ahora fíjese que Isaías no dice cada cual se apartó por el camino del diablo cada cual se apartó por el camino de los demonios no dice sino cada cual se apartó por su camino el problema es cuando la gente agarra su propio camino y sigue no la intrusión de Dios sino lo que siente en su corazón se acuerdan de la tribu de Gag donde surgen los gadarenos ellos reciben una intrusión a través de Moisés Canaán es la tierra tierra que fluye leche y miel es lo que Dios está diciendo pero cuando ellos estaban de este lado del Jordán dijeron nos gusta más esta tierra porque esta tierra es tierra de ganado y nosotros tenemos ganado así que nosotros nos quedamos aquí ellos en vez de seguir la dirección y la promesa de Dios entonces siguen la intrusión siguen lo que están viendo sus propios ojos y es cuando ellos hacen un trueje que llegan a un acuerdo con Moisés van allá pero regresa tipo de gente que llega a la bendición pero se regresa que esto acerca la promesa pero se devuelve y se quedan se quedaron allí fuera de Canaán y sabe que las tribus llevaban la presencia de Dios porque llevaban el arca del pacto y el arca del pacto es la zona del trono de Dios en esos momentos era el lugar donde estaba la presencia de Dios al quedarse ellos de este lado se estaban estableciendo lejos de la presencia de Dios y tenemos gente en nuestras iglesias que no sigue la intrusión y se establece lejos de la presencia del Señor gente que se establece lejos ya no quiere la congregación no está de acuerdo con el pastor de la congregación no está de acuerdo con la dominical no está de acuerdo con esto y se establece lejos de la presencia de Dios es más desarrollan maneras de evitar la intimidad con Dios hay gente que está desarrollando maneras que tú no hayas como entrarle tú dices mira pero es que tú tienes que ir allá al matutino es que tú tienes que ir allá a la vigilia es que tú tienes que ir a esto pero ellos dicen no no puedo no puedo estoy enfermo estoy mal del estómago estoy mal de esto me duelen las piernas y tantas cosas la gente desarrolla maneras de evitar la presencia del Señor pasó con Raquel se robaron los dioses de Labán y Labán viene detrás de Jacob y dice me robaste los dioses y Jacob dice no yo no y si alguien te lo robó que muera y dice la escritura que Labán Jacob le dio permiso y comenzó a revisar todo pero cuando llegó donde estaba Raquel y Labán quiere revisar a Raquel Raquel dice no puedo levantarme tengo la costumbre de las mujeres pero debajo tenía los ídolos hay gente que esconde las cosas donde no se puede registrar hay gente que que desarrolla maneras de evitar el consejo la dirección la palabra el consejo del Señor y los de Gag se quedaron de este lado y ellos dicen que eran ganaderos creaban ganados pero al final cuando vemos a Jesús que tuvo misericordia de ellos y fue ese lugar lo que tenía era un poco de marrano de cerdos y se le olvidó escuche esto no me estoy saliendo del punto porque el problema de la gente de Gag es que se olvidaron de la intrusión divina y ellos tenían como intrusión no comer marranos ni crear marranos sin embargo en el tiempo cuando Jesús aparece esta gente está comiendo y criando marranos es más defendiendo sus marranos porque cuando los marranos se acabaron por allá porque los demonios se metieron y cayeron por aquellos barrancos se enojaron con Jesús y dijeron vete de nuestros contornos hay gente que dejó la intrusión de Dios y no quiere que le toque a sus marranos no quiere que le toquen sus cerdos y se enoja se molestan muchas veces dicen como aquel endemoniado en la sinagoga has venido para atormentarnos déjanos en paz la misma palabra que usaban los hebreos cuando Moisés les hablaba y decía no era lo que hablamos en Egipto no era lo que decíamos déjanos servir al faraón hay gente que quiere que lo dejen en paz no te podemos dejar en paz tiene que venir la corrección tiene que venir la intrusión tenemos que hablarte la palabra déjenme en paz si yo no me quiero congregar nadie me puede obligar déjenme en paz si yo no quiero diezmar nadie me puede obligar a diezmar mucha gente que ha dejado la intrusión divina y están como aquel endemoniado de la sinagoga o están como aquellos hebreos que decían déjanos servir al faraón gente que dice por qué se meten en mi vida por qué se meten con mi facebook por qué se meten con mi página por qué se meten con mi forma de vestir por qué se meten con esto y lo otro todo eso es una señal demoníaca ese es el lenguaje demoníaco los demonios decían a Jesús has venido para atormentarnos y en el original es la misma palabra déjanos y es la misma palabra que decían los hebreos déjanos servir a faraón y ellos decían déjanos en paz pero toda esta consecuencia viene porque dejaron la intrusión cuando la gente deja la intrusión aquello que era inmundo viene a hacer su sustento los cerdos eran inmundo para los judíos sin embargo vino a hacer el sustento de esta gente de Gat donde estaba el gadareno ahora entonces no solamente los cerdos sino que están los demonios porque fíjate que es lo que te quiero enseñar que cuando tú caminas en tu propia voluntad y no en la dirección divina abres una puerta que entonces si se meten los demonios por eso cuando hablamos del diablo la gente se pregunta quien hizo el diablo el diablo hizo el diablo el mismo ahora como empezó la tragedia o el desastre del diablo sencillamente cuando alguna maldad se halló en su corazón todo comienza en el corazón y en la mente cuando tú dejas de seguir el consejo de Dios y sigues tus propios consejos y no sigues el consejo del señor por eso la biblia dice oh si hubieses atendido a mis mandamientos sería esta tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fíjate lo que sucedió aquí dice que ellos siguieron la intrusión divina y sabes que sucedió dice que Jesús le dijo que entran en esta aldea y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo Jesús le está dando intrusión pero la vez le está diciendo que van a encontrar cuando Dios te envía y te da la intrusión Dios te va a preparar cosas este pollino ya estaba preparado entonces uno el señor te envía dos sigue la intrusión tres te tiene cosas preparadas cuando tú sigues la intrusión de Dios Dios te tiene cosas preparadas y eso es bíblico San Pablo dice que hay obras que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ella las preparó de antemano se recuerdan del rey Saúl cuando fue ungido como rey la Biblia dice que un día antes antes que Saúl llegara ya Dios le había hablado a Samuel que Saúl iba a llegar y todo lo que iba a hacer con Saúl pero dice un día antes yo quiero decirte que mañana Dios te tiene cosas preparadas esta tarde Dios te tiene cosas preparadas todo aquel que sigue el consejo todo aquel que sigue la intrusión de Dios se va a encontrar que Dios le tiene cosas preparadas que no vas a regresar con las manos vacías que Dios te tiene cosas preparadas sucede con Saúl está preocupado llega a la casa de Samuel el viviente ya Samuel había oído la voz la voz de Dios que Saúl iba a llegar un día antes y cuando llegó la Biblia dice que Dios le dio instrucción a Samuel para que apartara un lomito de carne y lo apartara para que lo guardara para Saúl que iba a llegar ese lomito de carne representa cosas que Dios te tiene preparada ese lomito de carne en el caso de los discípulos era un pollino era un pollino que nadie había montado nuevecito de paquete nadie había montado su trasero y eso era eso era nuevecito de paquete de paquete y Jesús le dice que iban a porque a veces nosotros creemos que Dios da cosas viejas no Dios da cosas nuevas Jesucristo dijo cuanto más el Padre celestial dará buenas cosas a los que le pida buenas cosas son cosas de calidad cosas que nadie ha montado cosas que nadie ha tocado por eso la escritura dice cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó ni han subido a corazón de hombre alguno ni nadie se las ha imaginado son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo no eres un producto terminado hay cosas que Dios tiene preparadas muchos de nosotros y nos imaginamos las cosas que Dios tiene más adelante para nosotros pero hay que seguir la instrucción hay que seguir el mandamiento la Biblia dice que cuando Saúl llegó lo sentaron allí a la cabecera de la mesa y le sirvieron aquel lomito nadie se pudo comer aquel lomito yo quiero decirte que hay cosas que están en la nevera de Dios hay cosas que están en la nevera de Dios y la nevera de Dios tiene un candado que no hay diablo no hay demonio que pueda comerse lo que está ahí tiene un candado hay un ángel que está cuidando eso porque dice este es para mi siervo Henry este es para mi siervo Leste este es para mi siervo este es para mi sierva y esa nevera de Dios eso no es como las neveras nuestras que a veces llega el otro y nos comió el pedacito de torta o nos perdió el agüita fría o nos agarró el género no la de Dios tiene candado tiene un ángel ahí nadie puede comerse esa torta porque le parten la mano porque esa es para mi siervo ese lomito estaba para Saúl pero Dios Dios le preparó cosas y así cuando tú sigues la intrusión los discípulos dice la escritura que Jesús le dijo van a hallar un asno que un pollino nadie lo ha montado nadie lo ha montado eso significa que hay cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman cosas que nadie se ha imaginado tú no te imaginas las bendiciones que vendrán en los meses que vienen tú no te imaginas cuánto quizás de nosotros nunca nos imaginamos estas cámaras estas pantallas estos estudios pero esto Dios lo tenía preparado para esta hora para esta fecha hay cosas que Dios tiene preparada lo importante es mantenerse por eso aquella palabra que le dijo Mardoqueo Esther para esta hora ha llegado el reino para esta hora para esta hora para este momento Dios te tiene cosas preparadas Saúl se comió el lomito salió Samuel le dio intrusión y Samuel le dijo después que te apartes de mí te van a pasar algunas cosas tú vas a seguir por este camino vas a hallar unos que van subiendo llevan unas tortas llevan comida ellos te darán eso significa que Dios te tiene preparada gente que va a sembrar aquí Dios tenía preparado para Jesús el dueño Dios le tenía preparado el pollino que nadie había montado estaba preparado Dios te tiene cosas preparadas a Saúl Samuel le dice sigue mi intrusión y te vas a encontrar con estas personas ellos llevan llevan de comer y te van a dar eso significa que Dios te tiene la gente que va a sembrar Dios te tiene la gente que te va a ayudar a levantar el templo que te va a ayudar a levantar los estudios que te va a ayudar a levantar las oficinas que te va a ayudar para que tu ministerio crezca Dios te tiene la gente tú le estás sirviendo a Dios y los gastos de Dios los cubre Dios aleluya alabados y a Dios que maravilloso Saúl recibe la intrusión y luego Samuel le dice más adelante te vas a encontrar con uno profeta que vienen del lugar alto porque hay profetas que vienen del lugar bajo hay profetas que son del lugar alto y estos venían del lugar alto y una señal de que un profeta es del lugar alto es que Samuel le dice traen flauca traen tamboril traen trompeta traen tambores y ellos van a profetizar y tú profetizarás con ellos sabes que es importante no te unas a profetas del lugar bajo porque los del lugar bajo no traen música lo que traen es resentimiento lo que traen es raíces de amargura a mí no me ayudaron a mí me abandonaron a mí me trancaron las puertas no te una a los profetas del lugar bajo que eso lo que traen es resentimiento eso lo que traen es amargura pero Dios aleluya permítame me estoy emocionando me estoy emocionando antojoso ese mosquito vino a meterse aquí ese no es el lomito ahora escuche quiero culminar diciéndote la autoridad de Jesús se ve aquí y tú debes mantener vivo lo que Dios te dijo es lo que Samuel está enseñando a Saúl únete a profetas para que mantengas vivo lo que te ha hablado hay que mantener vivo lo que Dios nos dijo en sueños en una palabra en una revelación mantenerlo vivo no dejes que se muera la palabra que Dios te dio segundo únete a gente que celebra que trae visión que trae palabras de fe que le creen al Señor aleluya por último aleluya esa es la torta aleluya aleluya esa es la torta que malice ese mosquito venís a echar la broma aleluya pero la autoridad de Jesús Jesús le dice si alguien os pregunta por qué hacéis esto dile el Señor lo necesita aquí vemos la autoridad de Jesús el que te envió tiene autoridad el que te envió él es el dueño de todas las cosas mío es el oro y mío es la plata mío es el mundo y su plenitud la tierra y lo que en ellos habita entonces aquí vemos la autoridad de Jesús el que te envió tiene autoridad y por último hay cosas buenas en tu vida que debes desatar hay cosas buenas que están detenidas en ti esas cosas buenas hay que desatarla hay que desatarla hay que desatar ese evangelista muchacho bueno que predica hay que desatarlo hay que desatar ese obrero hay que desatar esas cosas buenas que Dios puso en ti quizás de predicar campaña de orar por los enfermos hay que desatarla hay que soltar dar libertad desatar todo lo bueno que Dios puso en ti desátalo libéralo aleluya aleluya por supuesto Jesús dijo le dijo que le dijeran el Señor lo necesita y que luego te lo devolverá y aquella persona aceptó porque sabía quien era el Señor el Señor tiene autoridad y tiene poder así que toma esta palabra hay cosas buenas que debes soltar si caminas bajo la instrucción divina a ti no te va a faltar cemento cabilla nada para ser el templo que vas a hacer para el Señor que Dios te bendiga que Dios te guarde Tremendo tremendo esta enseñanza de verdad que nos está ayudando bastante ahora me corresponde el verso número 4 del 4 en adelante y dice así fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron y uno de los que estaban allí le dijeron que hacéis desatando al pollino y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron ellos le dijeron bueno el maestro lo necesita y ellos dejaron que el pollino se fuera dejaron que se llevaran al pollino ahora nos damos cuenta a través de esta enseñanza que Jesucristo estaba necesitando el pollino para cumplir la profecía de que tenía que entrar en un pollino hijo de un asna de una burra tenía que entrar en ese pollino que nadie lo había montado ese era el instrumento de Dios para en ese momento así como en la oportunidad que Saulo de Tarso está ciego el Señor habla con Adaniel y dice ve porque instrumento escogido me es este ve porque este es el instrumento escogido ve y ábrele los ojos ora por él esos son los instrumentos que Dios usó en el ayer usó una burra para hablarle al profeta usó a este pollino para entrar a Jerusalén hoy los instrumentos somos nosotros los que estamos acá en el matutino los que están en el cielito los que nos están escuchando en los hogares a través de la radio a través de la televisora somos nosotros los instrumentos en este día nosotros tenemos que dedicarnos al Señor para que el Señor nos use como instrumentos de honra porque así como hay instrumentos de honra también hay instrumentos de deshonra en el caso de Faraón era un instrumento de deshonra de Nabucodonosor Dios mostró su poder contra ellos pero nosotros queremos ser instrumentos de honra que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida que cuando nos paremos en una campaña la palabra de Dios fluya y los enfermos se sanen y la gente digan ese es un instrumento de Dios cuando ese hombre canta los enfermos se sanan cuando esa mujer predica los hombres se sanan se levantan los paralíticos nosotros hoy en día somos el instrumento de Dios ayer era el pollino hoy somos nosotros fíjese cuando yo tenía la edad de 14 15 años me entregué al Señor y yo le decía al Señor Señor yo quiero servirte yo quiero servirte y esa era mi oración Señor yo quiero servirte terminé el bachillerato y me vine y me presenté acá al lado del hermano Puerta y el hermano Puerta me pregunta como es su nombre le doy mi nombre completo y usted que hace aquí no yo quiero servirle al Señor pasan los años y entonces el hermano Puerta me dice Lester te vas para Panamá y yo contentísimo si voy a servirle yo tenía en el concepto que servirle a Dios solamente era predicar y Dios mío yo bueno mi papá nada más voy a servirle a Dios entonces el hermano Puerta me dice tú sabes batir concreto mire ahí como que se me apagó la fiesta y yo como es la cosa te sabes batir concreto bueno yo no sé mucho le dice sabe pega bloque no importa te vas con un albañil y ese te enseña me dice mire yo me fue triste para casa y yo Señor yo quiero servirte yo quiero servirte le decía el Señor y me puse a orar pero yo no sé batir concreto yo no sé pega bloque yo no sé nada de eso como el hermano Puerta me va a mandar para allá y ahora de ayudante de albañilería como es eso y entonces yo recibí una palabra del Señor que en el tiempo de Noé la predicación de Noé no era solamente para hacer una plataforma y predicar y predicar no el mensaje de Noé era mientras clavaba cada clavo haciendo el arca la gente le preguntaba que estás haciendo estoy haciendo un arca porque viene un diluvio y yo sentí como eso llenó mi vida y yo dije bueno si servirle a Dios es pegar bloque si servirle a Dios es batir concreto me voy a Panamá y voy a servirle al Señor y fui hasta ese lugar fui hasta ese lugar entonces pasan los días y estoy en Panamá batiendo concreto los primeros días comencé bueno y ya ya los segundos días me dolía la espalda la cabeza los brazos las piernas porque no estaba acostumbrado a esa broma y yo estaba allá yo y mi bocota yo y mi bocota quien me manda a mí hacer esta oración mire esos fueron esos días pero después yo le dije Señor perdóname a donde tú me mandes yo voy a ir a servirte así sea batir concreto así sea cargar bloques así a lo que sea yo voy a servirte porque es que hay un mal concepto a veces la gente ora yo quiero servirte Señor yo quiero servirte entonces el pastor necesita para que abran huecos para hacer construir el templo ahí se desaparece ahí se meten en ayuno ahí tienen que orar ahí tienen que ir a visitar a los hospitales ahí tienen que ir a recorrer las cárceles entonces porque estás orando que quieres servirle servirle no solamente es hablar no solamente es estar batiendo manos servir también es sudarse embraquetarse trabajar en la obra del Señor eso también es servirle mire eso es de valiente venir de punto fijo hasta este lugar dejar el templo la esposa la familia los trabajos el trabajo que está haciendo nuestro hermano Aliure eso es de valiente el trabajo que está haciendo nuestro hermano Henry el trabajo que están haciendo los pastores de dejar un día laborar y llegar a este lugar para servirle a Dios eso es de valiente y eso tiene recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo también por eso es que el trabajo del Señor no es en vano el trabajo de Dios nunca va a pasar en vano fíjese el pollino lo necesitaba el Señor y todos hablamos de este pollino porque lo necesitaba el Señor y el Señor lo usó la gente veía el pollino pero porque estaban viendo el pollino porque Jesús iba sobre él porque Jesucristo estaba montando este pollino porque hoy la gente nos ve a nosotros no es porque somos unos buenos elocuentes mira a mi se me enreda la lengua hablando no es porque somos bonitos no es porque tenemos un grano de instrucción no es porque Jesucristo nos está cabalgando Jesucristo está sobre nosotros la gente no ve a nosotros pero no es a nosotros es la gloria de Dios que está viendo sobre nosotros es la gloria de Dios que está viendo sobre tu misión pastor que está gestor es la gloria de Dios evangelista que Dios está viendo en la campaña no es porque eres tú no es el pollino mire el Señor se vaya el pollino sigue siendo pollino que el Señor no se vaya de nosotros que el Señor siempre esté con nosotros que Dios te bendiga y que Dios te guarde la estrella de este capítulo como siempre Jesucristo Jesucristo como hay un cántico por allí que el burrito pensaba que era para él no no aquí las cosas son para la honra y la gloria del Señor y algo importantísimo nuestro hermano Alí hablaba de las instrucciones que Jesús le había dado a los apóstoles mire tremendos apóstoles tremenda comisión ya buscó un burrito y agarrarlo y traerlo las instrucciones son para cumplirlas por eso usted consigue todas las instrucciones que Jesús le da a los discípulos y luego nosotros vamos y leemos los versículos y siguiente nos conseguimos que todas las instrucciones que Jesús le dio todas las instrucciones se cumplieron porque muchas veces se dan instrucciones pero la gente no las cumple y aquí nosotros vemos poderosamente en el versículo 7 y el versículo 8 de los versículos que me dice y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino que nos enseña la obediencia llama a gente para que también trabajen en obediencia cuando nosotros aprendemos en nuestra familia a obedecer a Dios a obedecer los mandamientos del Señor cuando son los días de culto cuando son las escuelas dominicales las cosas que las instrucciones que Dios nos dejó en este libro vamos a llamar a gente que también va a hacer el proceso por eso usted lee en los versículos dice que fueron hallaron desataron trajeron echaron cortaban tendían todo un proceso lo que comenzaron los apóstoles ahora lo continúan aquel grupo de personas que iban a entrar a la ciudad del gran rey el rey David había usado una asna pollina también ahora Jesús para que se cumpliesen las profecías de Zacarías y esos grandes profetas como reyes entonces la obediencia de estos apóstoles hicieron de que el pueblo lo hiciera también entonces el pueblo comenzó a obedecer el pueblo comenzó a cortar árboles o ramas para colocárselas al pollino cuando llegaron llegó Jesús colocaron ellos en obediencia aquellos mantos para que subieron al Señor Jesús encima de aquellos que orgullosos no orgullosos que contento debería estar aquel aquel pollino que lo tenían atado por allá agarrado por el pescuezo y cuando llegan y le quitan ese ese lazo y lo llevan donde está el maestro el Señor el Salvador que lo hizo porque aún los animales reconocen a su dueño y muy contento y Jesús se colocó encima de él que Dios en esta mañana nos haga entender que si queremos entrar por el camino de la bendición en el mundo de transformación de cambio que necesita esta sociedad tenemos que obedecer los mandatos del Señor aunque parezcan insignificantes vamos a colocar nuestros mantos eso significa sacrificio porque eso eran vestimenta de ellos vamos a honrar al Rey con lo que se merece cortaban hacían lo colocaban allí ponían sus mantos subieron al Señor ahí iba el Señor e iban a entrar a cumplir una profecía y aquí estamos nosotros los pollinos del Señor llevando este poderoso mensaje de la palabra de Dios no porque lo prediquemos nosotros sino que poderosa es la palabra del Señor vamos a seguir las instrucciones no nos vayamos a atar si no Señor vámonos a donde el Señor nos dijo a la nueva Jerusalén Dios te bendiga versículo 9 y 10 y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo oxana oxana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene oxana en las alturas vemos que después pues que los discípulos reciben las instrucciones ahora viene un punto muy importante que es el recibir a Jesucristo como el Mesías es darle la bienvenida darle honor honra alabanza adoración aquel que se la merece y sabe algo que cuando un pastor cuando un evangelista se humilla ante la presencia del Señor y recibe las instrucciones cuando haya comenzado desde muy bajito cuando comenzó con un templo hecho de barro o hecho de sim viene la honra de Dios cuando tienes unos inmensos templos porque cuando tú te humillas a la presencia del Señor vas a recibir exaltación y que es lo que va a suceder este 30 bendita sea la gloria del Señor es que vamos a recibir a nuestro Mesías a Jesús bendita sea la gloria del Señor vamos a darle la honra y vamos a decirle bendito al que viene en el nombre del Señor porque los milagros seguirán a los que creen y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios sabe lo que pasó que el propio rey David reconoció que el propio Mesías es el rey de gloria fíjese lo que dice el Salmo 118 25 y 26 oh Jehová salvámonos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar el propio rey David sabía y él entendía que la prosperidad no viene del mundo sino que la prosperidad viene del dueño del oro y de la plata quien es el dueño del oro y la plata nuestro Señor Jesucristo y en el versículo 26 dice bendito el que viene o sea que él mismo decía él mismo estaba profetizando que un día Jesús iba a venir y él mismo decía bendito el que viene en el nombre del Señor o sea que David no se agarró la gloria sino que David le daba la gloria al rey y nosotros cada vez que viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes bendito sea la gloria del Señor venimos aquí a los matutinos a darle honra a darle gloria al rey de reyes y señor de señores a engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros honramos a Dios Dios nos honra cuando nosotros engrandecemos a Dios crecen los templos crecen la gente porque enseguida Dios honra a los que le honran así que Dios te bendiga Dios te guarda Dios te guarde honra a Dios para que Dios también te honre a ti que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios faltan dos días faltan dos días nos vamos para Valle de la Pascua Valle de la Pascua Valle de la Pascua Aleluya dice el versículo 11 y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como yo anochecía se fue a Betania con los doce maldición de la higuera estéril dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre estamos viendo la bella enseñanza y quiero enfocarme en el título que dice la entrada triunfal a Jerusalén una entrada triunfal hoy la entrada triunfal representa el televisor que usted tiene en su casa la radio que usted está oyendo es necesario de que por ese canal que usted está viendo usted atienda al Señor Jesucristo en aquel tiempo extendían sus mantos en aquel tiempo extendían ramas hoy es tiempo de que tú extienda tu corazón al Señor Jesucristo esa entrada triunfal está allí pero es necesario de que tú aceptes al Señor Jesucristo y dice y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania el Señor Jesucristo venía de ese recorrido quizás un poco cansado pero aquí el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo de esa bella tradecía en el camino como venía Él de una vez no pasó a su casa Él pasó al templo ¿cuántas de las muchas gente de hermanos quizás vienen de un largo viaje o un viaje tan corto y llegan y se quedan en su casa descansando este hombre el Señor Jesucristo llegó entró a Jerusalén pero pasó primeramente por el templo es necesario llegar al templo a la casa de oración de darle gracias a Dios como lo trajo vemos y entendemos que el Señor Jesucristo venía montado en ese pollino ahorita recuerdo que cuando el hermano Puerta me puso a mí me dijo usted es un pollino un hermano cuando me vio me dijo son de burla me decía y te pusieron pollino un burro un pollino un animal y ahora yo entiendo de que el pollino mi hermano representando el señal de humillación al Señor Jesucristo ahora es una honra de que a uno mi hermano como pollino que nosotros vamos anunciando vamos y llevamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones al saltar en el nombre del Señor dice que mirando alrededor todas las cosas vemos que el Señor Jesucristo es un Dios de orden un Dios de orden al ver que todo estaba bien dice la palabra del Señor como ya anochecía se fue a Betania con los doce con quien estás caminando tú quien le estás dando ejemplo el Señor Jesucristo nos dio ejemplo aún estando con los doce también de que andaba con el Señor Jesucristo y al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre el Señor Jesucristo humanamente él también sentía él también tenía misericordia tenía sentimiento y también humanamente era humano y tuvo hambre ahora vamos a ver qué pasó cuando le pegó hambre que Dios te bendiga y que Dios te guarde libro de Marcos capítulo 11 versículo 2 y 13 dice la palabra del Señor y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos tiene por título la higuera estéril cuando nosotros leemos las escrituras leemos la palabra del Señor nos encontramos con Jesús sabía que esta higuera no tenía fruto o sea porque aquí se le puede esconder a Dios nada se le puede esconder al Señor y dice que Jesús se acercó a ella a ver si hallaba fruto pero Jesús quería darle una lección a sus discípulos y quería enseñarles algo sabes algo iglesia de Jesucristo es que ninguno de nosotros nadie en el Señor puede vivir de apariencias la Biblia nos enseña en Galatas capítulo 6 versículo 7 nos engañáis que Dios no puede ser burlado sabe ningún creyente puede vivir aparentando cosas que no son hay quienes pretenden ser buenos y no son buenos hay quienes pretenden llevar frutos y no llevan frutos es tigera dice otro pasaje en la Biblia que desde lejos había reverdecido y veía como una higuera que llevaba frutos y cuando Jesús se acercó y metió su mano no haya fruto en ella que está encontrando Jesús cuando mete su mano en nosotros que está encontrando Jesús cuando mete su mano en nosotros iglesia de Jesucristo no encontró fruto en esta higuera no encontró nada que comer la maldijo y se secó la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 3 versículo 8 que tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento hemos sido llamados para llevar frutos y para llevarlos en abundancia la Biblia dice en Juan capítulo 15 que todo pámpano que no lleva frutos será cortado cortado y echado en el fuego más el que lleva frutos será limpiado para que lleve más nosotros somos los que estamos siendo limpiados iglesia de Jesucristo para llevar frutos nosotros estamos siendo limpiados para demostrarle la gente que si somos cristianos de verdad que estamos llevando frutos en el Señor me llama mucho la atención yo quiero tomar el versículo 12 para concluir dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Jesús tuvo hambre cuando salieron cuando llegaron a Betania que hubieron salido tuvo hambre el Señor está esperando algo de nosotros el Señor está esperando algo de nosotros para que Dios nos dé a nosotros nosotros tenemos que darle a Dios primero Dios está esperando algo de nosotros Jesús tuvo hambre hermano y fue a buscar y no consiguió Jesús cuando se acerque a nosotros tiene que conseguir algo hermano tiene que conseguir algo la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús Juan capítulo 4 Jesús me encanta el versículo 10 porque Jesús le dijo si conociera es el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías de beber y él te haría agua viva pero Jesús primero le estaba pidiendo agua a esta mujer hermano querido Jesús tuvo hambre no consiguió como saciarse pero yo creo que en esta mañana Jesús tendrá hambre pero se está saciando porque está comiendo de nuestros frutos está probando nuestros frutos está deleitando nuestros frutos iglesia de Jesucristo la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 9 que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no lleva frutos y será cortado porque de que sirve un árbol inutilizando la tierra no sirve de nada iglesia de Jesucristo el hacha de Dios está puesta a la raíz de todo árbol ayúdenos Dios a llevar frutos y a llevar frutos en abundancia con la ayuda de Cristo porque separado de mí nada podéis hacer en la escritura Dios te bendiga y Dios te guarda aleluya gloria a Dios continuamos venimos aprendiendo o recordando la entrada triunfal en Jerusalén y pasamos a la maldición de la higuera estéril ahora nos corresponde pasar a la purificación del templo verso 15 y verso 16 dicen así vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno que buena enseñanza nos da acá el Señor a través de estas palabras cuando entra el Señor a Jerusalén ajá dice que entró al templo muy importante por cuanto el Señor cuando entra al corazón de una persona ahí es donde aquella persona va a empezar a tener una buena vida o una nueva vida con el Señor acá literalmente o materialmente podríamos decirlo el Señor vio algo allí que no le agradó y es que estaban la gente vendiendo o no estaban comprando otros estaban allí haciendo negocio en la casa de Dios la Biblia nos enseña verdad que las cosas de Dios tienen que hacerse decentemente y con orden siempre hemos visto esto y como pastores siempre hemos enseñado que la casa de oración no es mercader la casa de oración no es bodega para eso está la parte de afuera siempre hemos enseñado que cuando vamos a la casa de Dios vamos a orar vamos a cantarle al Señor vamos a compartir la palabra y esto lo vio el Señor de verdad que algo como desordenado de manera pues que no tuvo otra opción el Señor sino que echarlo fuera voltear las mesas sacar la silla muchas personas cuando se les habla acerca de esto dicen que Jesucristo pecó porque se puso bravo no no es que se puso bravo sino que el celo por las cosas de Dios oígase bien nos llevan muchas veces a tomar represalias de esta manera y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para enseñarles que las cosas de Dios hay que respetarlas en el verso 16 dice y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno hay cosas que Dios nos consiente pero hay cosas que Dios no nos consiente a nosotros hay personas que muchas veces se preguntan y dicen yo quiero cambiar mi modo de vida yo quiero ser una nueva persona pues déjeme decirle en esta mañana que para usted ser una nueva persona y para usted tener una nueva vida usted tiene que dejar entrar a Jesucristo en su corazón porque como ya lo dije antes cuando Jesucristo entra en el corazón del hombre en el corazón de la mujer de aquella mujer o de aquel hombre que era un perverso aquel hombre aquella mujer que era un pervertido quizás era un blasfema quizás era un altivo un orgulloso o deje usted de contar oígase bien viene a ser una nueva criatura es lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas quiere usted ser una nueva criatura deje que el Señor eche fuera todo lo que está dentro de su corazón amén que Dios les bendiga y que el Señor les guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno vámonos de una vez con la primera segunda enseñanza estamos estudiando proverbios proverbios de Salomón estamos exactamente en el capítulo 1 cielito vámonos al versículo 32 33 y luego comenzamos el estudio del capítulo número 2 desde el versículo 1 al 5 7 versículos para escudriñar en el día de hoy así que prepare su corazón porque hay una palabra poderosa para nuestra vida vamos a pedirle a nuestro hermano Lester Noriega la lectura porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal hijo mío si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra Dios mío háblanos en esta mañana en labios del pastor Alí los hermanos y pastores que le acompañan en esta segunda enseñanza en el nombre de Jesús Amén y Amén toda la gloria es para el Señor versículo 32 de Proverbios capítulo 1 recuerde que estamos estudiando los Proverbios en la segunda enseñanza los Proverbios de Salomón hijo del Rey David los cuales tienen como propósito dar sagacidad a los simples y en el día de ayer estuvimos viendo las consecuencias de rechazar la sabiduría el consejo la intrusión la reprensión y hoy continuamos viendo esas consecuencias terribles dice que aquel que desprecia la sabiduría dice el desvío de los ignorantes los matará el desvío de los ignorantes los matará que terrible ver gente ignorante y tener gente que siga a esa persona ignorante gente que en su ignorancia se desvía en su ignorancia se desvía y mucha gente le sigue si un ciego sigue a otro ciego la biblia dice que los ambos caerán en el mismo hoyo en el mismo hueco por eso uno tiene que tener cuidado con a quien estoy siguiendo para que el desvío de los ignorantes los mate ellos tienen que seguir los consejos y las enseñanzas de los ignorantes cuanta gente ignorante usted no ve por ahí en la calle a veces gente que ignora la escritura y creen que saben mucho de la escritura usted se va a encontrar con ignorantes que dice para que congregarse uno no se va a salvar por congregarse es un ignorante está ignorando lo que dice la biblia en hebreo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres que eso no es necesario y vas a conseguir siempre ignorantes por ejemplo que te dirán para que vas a diezmar si los diezmos eran cuando la ley de Moisés son ignorantes porque cuando Abraham dio los diezmos todavía Moisés no había nacido cuando Jacob prometió los diezmos todavía Moisés no había nacido y los diezmos son antes de la ley después en la ley y luego en la gracia en agradecimiento diezmamos a Dios pero cuanta gente ignorante a veces se desvía por la ignorancia por la ignorancia conocí una hermana y esta hermana se desvió sencillamente porque un día compraba unas cornetas Peter bien bonita se fue de la iglesia porque dijo mucho lujo y no estoy de acuerdo con el lujo y las cosas buenas se fue en su ignorancia digo ignorancia porque como vamos a hacer en el cielo si las calles allá son de oro si allá se habla de una mansión si allá se habla de cosas cristalinas de perlas como vamos a hacer en el cielo vamos a decir señor sácame del cielo porque aquí mucho lujo las calles son de oro mándame mejor al infierno porque allá no hay lujo allá lo que hay es candela eso es ignorancia mucha gente a veces ignora por eso que Pablo los ignorantes son tan 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 a veces una cosa que que Pablo dice más al que ignora que ignoren cuánta gente los ha matado el desvío de los ignorantes viene un ignorante y dice hablar cosas de la obra luz del mundo o del pastor puerta o de nosotros los pastores que estamos en esta obra y entonces la gente se va se va y se desvía también siguiendo un ciego guía de otros ciegos Jesús dijo cae en el mismo hueco cuánta gente en su ignorancia a veces cuestiona por qué oramos por Israel por qué bendecimos de Israel por muchas cosas la Biblia dice bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren eso está ahí en Génesis capítulo 12 la Biblia dice pedí por la paz de Jerusalén y por qué piden por la paz de Jerusalén eso no es bíblico ahí está en la Biblia pedí por la paz de Jerusalén y mucha gente en su ignorancia critica cuestiona muchas veces cuando tenemos en el aire un rey David que dice si me olvidare de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar si no me acordare de ti si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría pero mucha gente ignora son ignorantes y a veces son ignorantes porque no oyen porque no escuchan porque no oyen la Biblia dice y lo dijo Nicodemo nuestra ley no juzga a un hombre si primero no le oye a veces la gente sencillamente habla de alguien sin conocerle sin haberle visto sin haberle oído por eso dice porque el desvío de los ignorantes los matará gente que está tropezando gente que se está perdiendo gente que se está cuantos matrimonios a veces se destruyen porque viene un ignorante y los daña y los echa a perder y los corrompe y los hace también desviarse de la iglesia hermano podíamos hablar muchas cosas de los ignorantes los ignorantes a veces suenan hasta como graciosos porque esa broma de que no me gusta el lujo pero y en el cielo las calles son de oro ¿verdad? a veces son como hasta graciosos escuchar esas cosas esas locuras ¿verdad? es tremendo ¿verdad? podemos ver por ejemplo a los de Gath decir queremos queremos esta tierra porque nosotros tenemos ganado y después están escriando cerdos terrible oye que maravilloso es la sabiduría la sabiduría es algo muy especial y la sabiduría nosotros debemos aquí dice que está disponible pero luego en el capítulo vamos a ver que dice que hay que buscarla está disponible pero hay que buscarla es como cuando dicen por ahí te tengo algo pero tienes que encontrarlo entonces la sabiduría está disponible pero hay que buscarla versículo 32 dice y la prosperidad de los necios los echará a perder se acuerdan de Azak el director de alabanza Azak el salmista Azak el cantante Azak que dice a Dios que porque los impíos prosperan porque la gente mala echa para adelante y porque porque a veces hay impíos que hacen cosas que no hacen los justos porque a veces dice la escritura que a veces hay gente que hace cosas que parecen de justo y a veces encontramos y nos hacemos esa pregunta y Azak está preocupado esa gente peca esa gente es mala y progresa y prospera y entonces Dios tuvo que dar una revelación dice que entrando al santuario porque él dice por poco resbala en mis pies si Azak siendo un salmista siendo un director de alabanza que alababa y sentía la presencia de Dios casi se descarría viendo la prosperidad de los impíos viendo la prosperidad de los necios casi se descarría por poco resbala en mis pies dice él hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ello cuando él entró al santuario y aquí podemos aprender que cuando tú estás en oración tú ves las cosas de una forma cuando estás fuera del lugar santo o fuera del lugar secreto comienzas a ver las cosas de otra manera Azak está mal está viendo Dios los prospera Dios los bendice esa gente es mala y por qué por qué echan para adelante pero cuando él se metió con Dios entró en el santuario comenzó a ver las cosas como era por eso es que hay un problema cuando tenemos gente en iglesia que está descuidada comienza a ver las cosas malas y comienza a ver las cosas al revés pero cuando la gente se mete con Dios y se alinea con Dios tiene una vista 20-20 para ver las cosas como son para ver las cosas como en realidad son como Dios lo ha ordenado como Dios lo ha establecido y Azak dice hasta que en el santuario comprendí el fin de ellos el fin de ellos ahora si Azak dice comprendió el fin de ellos yo le pregunto cuál es el fin de la gente impía que no busca Dios el infierno para mí Azak tuvo que haber visto el infierno en ese momento que estaba orando allí porque después que salió del santuario dijo Señor aquí tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti no quiero nada fuera de ti no quiero nada así que aprovecho de aconsejar a los jóvenes muchachos muchachas fuera del Señor nada no que no consigo no ver iglesia tengo que buscar un impío por allá no fuera del Señor no quiero nada a quien tengo yo en los cielos si no es a ti y fuera de ti no quiero nada pero muchas veces si quiero prosperar tiene que ser en el Señor fuera del Señor yo no quiero prosperidad si voy a tener cosas que las tenga con el Señor pero fuera del Señor yo no quiero nada versículo 33 dice más el que me oyere está hablando la sabiduría el que me oyere que va a pasar habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal cuando tú sigues el consejo cuando tú te vuelvas la reprensión cuando tú alcanzas la sabiduría entonces no necesitas pastillitas para dormir no necesitas juguitos para dormir no necesitas bebidas para dormir tranquilo sino que te acostarás y tu sueño será grato te acostarás y no tendrás temor porque tu sueño será grato porque a su amado dará Dios el sueño cuánta gente está por ahí quizás viéndome en estos momentos que no puede dormir que no puede dormir que no puede dormir porque porque hay miedos hay temores más la Biblia dice el Señor dice el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal vivirá tranquilo no que que va a escasear las medicinas que va a escasear no sé qué cosa que no se va a conseguir harina pan bueno come arroz no que no hay arroz come plátano no que no hay plátano come topocho pero usted tiene que vivir confiadamente tranquilo sin temor no se dé mala vida yo dije Señor yo no voy a estar haciendo cola tú me pusiste por cabeza y no por cola yo no hago cola y ahora estoy mejor porque los hermanos compran la leche y me la llevan a la casa entonces uno tiene que aprender a creerle a Dios y obedecerle a Dios y vivirá tranquilo confiadamente sin temor del mal la gente ay yo no sé cómo serán los meses que vienen y ahora que cerraron las fronteras y ahora que esto y viene el aumento de la gasolina y viene tal cosa ay Dios mío buscando pastillas la tensión alta el colesterol se subió y está angustiado quédese tranquilo cuando usted abraza la sabiduría de Dios usted vive tranquilo usted duerme tranquilo usted come tranquilo y vive tranquilo ¡eh! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Bueno hermanos que el Señor me les bendiga a todos amén a mí me toca aquí el versículo 2 capítulo 2 versículo 1 dice hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti el Señor nos dice en esta mañana hijo mío si tú estuvieras atento a mis palabras si tú de verdad me buscares como buscáis el oro como buscáis la plata entonces vas a empezar a experimentar una experiencia nueva una experiencia totalmente diferente a la experiencia que antes tenía porque el Señor solamente está esperando disposición de un corazón cuando un corazón se dispone a darle espacio a darle tiempo a Dios entonces Dios se encarga de desatar una lluvia torrencial de bendiciones en gran manera sobre su vida sobre nuestras vidas el Señor nos dice hijo mío si recibieras mis palabras Él dice si las recibieras porque en este tiempo hay muchos que la están oyendo pero ir y falta la otra parte recibirla porque el que oye y no hace es como si no recibiera nada pero el que oye y cumple y hace como se le está diciendo es una persona que recibe y el que recibe entonces Dios se agrada de la persona que recibe y dice la otra partecita del versículo palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti el mandamiento del Señor se lleva dentro del corazón porque la ley que tenemos ahora está dentro del corazón para que cada uno actúe conforme a la palabra de nuestro Dios único y verdadero Dios porque estos son tiempos de poner la mirada en el Señor Jesucristo porque estos tiempos son tiempos peligrosos donde se están levantando cosas muy raras diríamos en este tiempo cosas muy diferentes a lo que se nos ha enseñado pero tenemos la esperanza que el Señor está con nosotros y nos está ayudando amén el Señor va delante de nosotros el Señor va delante de ti y si guardamos y si oímos esas palabras poderosas que el Señor nos está hablando en esta mañana si la oímos seguramente la victoria que vamos a obtener va a ser grande amén que el Señor me les bendiga a todos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios faltan dos días faltan dos días nos vamos para Valle de la Pactua donde está la misión 32 que toda la gloria sea del Señor Jesucristo me corresponde el versículo 2 del capítulo 2 y el título excelencia de la sabiduría haciendo estar atento tu oído a la sabiduría sin inclinar tu corazón a la prudencia aquí está Salomón enseñándonos o Dios a través de esto de este hombre por los labios de Salomón y dice haciendo estar atento tu oído que tenemos que nosotros poner atento nuestros oídos escuchar la palabra del Señor usted querido amigo que me está observando me está viendo y que me está escuchando a través de la radio donde tiene tus oídos puesto hoy el Señor te dice a ti pon los oídos a la sabiduría la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría dice la palabra nosotros estos matutinos que salen de acá de Guanare para toda la tierra han venido siendo de bendición aquí se predica la palabra del Señor cuantas personas como decía nuestro hermano Ali decía nuestro hermano Ali que cuantas personas se ponen bravos se ponen estéricos porque otra vez los matutinos otra vez la vigilia internacional otra vez la gira confirmando los creyentes nosotros tenemos que poner nuestros oídos inclinar nuestro corazón a las cosas del Señor para que nos vaya bien y acá lo dice el Salomón lo haciendo estar atento tu oído a la sabiduría que tenemos que nosotros poner atento nuestro oído y quien es la sabiduría quien es la sabiduría Jesucristo es la sabiduría el otro pedacito dice se inclinare tu corazón a la prudencia nosotros no podemos inclinar nuestro corazón a otro lado sino a la prudencia ya nuestro corazón está inclinado hacia el Señor ya nosotros hemos dejado todo atrás y hemos dejado que el Señor entre en nuestro corazón así que mi consejo mi consejo en esta mañana querido amigo es que tú inclines tu corazón al Señor que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios faltan dos días nos vamos por Valle de la Pascua nos vamos por Valle de la Pascua donde está la misión 28 amados hermanos y amigos hemos llegado al final de este matutino del día de hoy ahora vamos a entrar para dejar con todos ustedes la conclusión de lo que Dios tiene para nuestra vida en el libro de Juan capítulo 11 versículo 40 y 41 está el mensaje poderoso de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas el pastor indicado en el día de hoy es nuestro hermano Aliure siervo del Señor la lectura la llevará como siempre nuestro hermano Lester Noriega y nosotros nos preparamos porque hay una palabra poderosa que va a cambiar nuestra vida en esta mañana así que preparémonos leamos la palabra y luego el mensaje de la palabra de Dios Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra te pido que nos hables en esta mañana en el labio del pastor Ali y nos enseñes en este día con esta conclusión en el nombre de Jesús amén y amén palabra poderosa la palabra que tenemos en estos momentos es una palabra muy poderosa dice que Jesús mandó a quitar la piedra donde estaba Lázaro en aquella cueva en aquella tumba cuando Jesús mandó a quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto ella dijo Señor yede ya porque es de cuatro días Dios nunca llega tarde siempre llega tiempo las promesas son para ahora para este tiempo tu fe debe ser hoy en el presente una de las cosas que necesitamos para ver la gloria del Señor es creer es creer pero la fe tiene algunos enemigos la fe tiene enemigos por eso la Biblia dice pelea la buena batalla de la fe porque hay días que usted anda con una fe y hay días que anda huerto leña que le cuesta creer porque la fe es una batalla continua se tiene que pelear con la duda con las malas noticias y con muchas cosas por eso para mantener la fe hay que estar conectado a la palabra del Señor porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor pero la fe también se va por lo que usted oye si está oyendo cosas negativas la fe se va en el caso de Jesús es un caso muy especial porque Marta está razonando y le dice Señor está hediondo está podrido tiene cuatro días ahora que sucede aquí el apóstol Pablo dijo algo muy poderoso y es que por fe andamos por fe andamos y no por vista por la fe andamos y no por la vista cuando la Biblia dice vista también se refiere a los sentidos por la fe andamos y no por los sentidos físicos cuál es el problema que tienen los creyentes o que tenemos muchos creyentes que siempre nos vamos por lo que vemos y nos guiamos por lo que vemos por eso la Biblia nos dice no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve con los ojos físicos entonces tú no puedes vivir por los ojos físicos tampoco puedes andar por otro sentido por el olfato Marta dice ella se está guiando por el olfato yo te pregunto qué es lo que tú estás oliendo qué es lo que tú hueles tú tienes que aprender a vivir por la fe y no por los sentidos recuerda cuando metieron aquellos tres varones en el fuego Sadrach Mexach y Abenego metidos en el fuego y la Biblia dice que el Señor vino y los libró y cuando los sacaron no tenían ni olor a humo esto nos enseña que el Señor está por encima de los olores está por encima de lo que tú ves está por encima de lo que tú estás oliendo está por encima de lo que tú estás escuchando por eso por fe andamos la palabra fe es es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve y cuando dice y no por la vista es que tú no puedes vivir por los sentidos ni por lo que oye ni por lo que ves ni por lo que estás oliendo porque cuando tú vives por lo que tú estás oliendo vas a fracasar le pasó a Isaac olió allí en aquel momento a Jacob y dijo bueno las manos las manos es de 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 las manos son de Esaú pero ok no huele a Esaú huele a Jacob pero como él lo tocó se fue por lo que tocó y tú no te puedes ir ni por lo que ves ni por lo que estás oliendo ni por lo que estás tocando tú tienes que ir por la fe por lo que Dios dice por lo que Dios está hablando y Marta dice está hediondo está podrido y Jesús Jesús es Señor por encima de los olores hay gente que tiene olor a muerte su matrimonio se está destruyendo gente que tenga el pecado olor a muerte aunque esté hediondo aunque esté podrido Dios puede dar vida Dios puede levantarlo pero se requiere algo y qué es lo que se requiere Jesús dice no te he dicho que si crees verás mi gloria cuál es la clave creer creerle a Dios es importante todo radica en creer por eso la Biblia dice cuando el profeta Isaías le dio la profecía a un rey de Israel cuando era amenazado por un desastre y una carta que lo intimidaba Isaías le dio una palabra pero luego le dice si tú no crees no vas a permanecer o sea si tú no crees el diablo te va a matar el diablo te va a destruir pero si tú le crees a Dios tú te levantas por encima de las circunstancias por encima de los problemas por encima de la crisis por encima de las enfermedades por encima incluso de la muerte tú te levantas ¿por qué? porque tú le crees a Dios no te he dicho que si crees uno mira el pasaje y yo buscaba pero donde Jesús le dijo verás mi gloria no aparece así exactamente ahora no sabemos si en ese conversar Jesús ya le dijo mira si tú me crees vas a ver mi gloria lo cierto que Jesús le dice no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios sabes cuando le creemos a Dios vemos su gloria pero te quiero enseñar algo más y es que tú tienes que aprender a creerle a Dios pero tienes que aprender a creerle a los hombres de Dios porque a veces la gente dice yo le creo a Dios pero hasta ahí yo quiero decirte algo cuando tú le crees al hombre de Dios la bendición es doble por eso la Biblia dice creéis Jehová y estaréis seguro pero creé a sus profetas y seréis prosperados la bendición es doble cuando tú le crees a Dios y le crees al profeta de Dios y le crees al hombre de Dios la bendición es doble doble bendición cuando le crees al hombre de Dios quizás usted ha oído esa frase yo le creo a Dios pero no le creo a los hombres está bien que no le crees al hombre impío al hombre malo pero al hombre de Dios tienes que creer a esa palabra esa fue la bendición que tuvo un tipo llamado Fura en el libro de jueces que Gedeón le dio una palabra y se lo llevó y Fura no solamente le creyó a Dios sino que le creyó a la palabra de Gedeón gloria a Dios por los Fura que no solamente le creen a Dios sino creen en sus pastores creen en la gente que Dios ha puesto al frente en los ministerios aleluya si no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios cual era la gloria de Dios en ese momento la resurrección de Lázaro cuando la Biblia dice vamos de gloria en gloria está hablando de bendiciones yo tuve hace 12 años una gloria Dios me dio la radio 10 años ahora hace 10 años otra gloria Dios me dio la televisión ahora estoy en otra gloria estamos construyendo un templo nuevo y vamos de gloria en gloria y usted tiene que ver la gloria del Señor si no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios versículo 41 terminamos dice entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído Jesús le está dando gracias al Padre es una de las cosas que queremos aprender la gente dice vamos a ver si la pego vamos a ver si lo logro y usted escucha a veces en la misma congregación hermano de chiripa por un poquito aquí ni es por un poquito ni de chiripa el Padre te escuchó el Padre te oyó y vas a ver la gloria del Señor si tú le crees si no te he dicho que si crees verás mi gloria amén gloria a Dios 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 faltan dos días faltan dos días gloria a Dios faltan dos días y faltan nueve días para la gran bendición aquí en Guanare gloria al Señor hermano le saludo a la bendición del Padre Hijo Espíritu Santo su hermana Jennifer de Camacaro a mi me corresponde el capítulo 11 versículo 38 dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima que bella y preciosa es la palabra del Señor cuando nos dice que solo debemos tener fe y creer que Él puede hacer todo en nuestras vidas nos dice esta palabra que otra vez Él tuvo Él se conmovió otra vez conmovido el Señor porque ya se había conmovido cuando nosotros cuando el Señor viene a nuestras vidas y ve que nosotros decidimos dejar ese mundo pecaminoso y le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor Él se conmueve y viene a nosotros pero dice que otra vez el Señor conmovido o sea que esto nos quiere dar a entender que a veces estamos en el camino pero a veces nos afligimos por cosas que nos pasan en nuestras vidas llegan desalientos llegan aflicciones a nuestras vidas pero el Señor otra vez se conmueve cuando ve que tú le abres la puerta de tu corazón nuevamente Él entra en tu corazón y se llega y se queda allí porque a veces como dice aquí en la palabra somos como esos sepulcros blanqueados que por fuera somos aparentemente hermosos pero por dentro estamos muriendo espiritualmente pero el Señor se conmueve el Señor se conmueve cuando otra vez oramos cuando otra vez velamos cuando otra vez le abrimos la puerta de nuestro corazón cuando otra vez le decimos Señor somos tuyos yo te pertenezco aquí estoy Señor haz de mí como tú quieras Él se conmueve otra vez de nosotros y nos sigue diciendo la palabra del Señor que era una cueva y tenía una piedra muchas veces hay personas que están en esa cueva y encima que están en la cueva le colocan una piedra donde tú vas y le oras vas y ayunas vas y clamas por esa persona y esa piedra está dura ahí pero la palabra nos dice que Dios es el único que convierte esos corazones de piedra en corazones de carne amigo que me estás escuchando hermana hermano que me estás escuchando si en tu vida en la vida de algún familiar de alguna persona de tu esposa de su esposo está esa piedra esa roca dura ahí déjeme decirle que el Señor con su fe con su oración con sus ayunos va a romper esa piedra va a quitar esa piedra de ahí va a sanar ese corazón y lo va a convertir en uno de carne la palabra de Dios nos enseña tantas cosas en nuestras vidas que debemos ponerlas en prácticas a diario como nos dice nuestro pastor Ali a veces escuchamos palabras negativas a nuestras vidas que nos dice ya está muerto no tiene vuelta atrás esa persona ya no se convierte ya deja de hablarle a esa persona pero el Señor nos dice ten fe cree que el que cree para el que cree todo le es posible pueden pasar años pueden pasar muy miles de cosas en tu vida pero el Señor va a hacer cosas diferentes el Señor va a cambiar tu vida y va a cambiar la de tu familia el nueve ya faltan nueve días para la gran la gran concentración aquí en este estado guanare y te digo que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida va a cambiar a tu familia va a cambiar a tu esposa y a tu esposo no te pierdas de esta gran bendición en el nombre de Jesús que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios que Dios nos bendiga dice el verso 39 dice dijo Jesús quitada la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días gloria a Dios vemos algo aquí tan maravilloso el que estaba dando la orden aquí el que dijo quitad la piedra estaba dando una orden nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo mi pastor dice una palabra allá en la iglesia él dice las órdenes no se discuten las órdenes se obedecen y hay algo hermano que Dios quiere hacer en nuestras vidas pero siempre ponemos el obstáculo siempre estamos poniendo cualquier cosa para no ver el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas gloria a Dios aquí vemos lo que el Señor estaba haciendo un milagro en Lázaro gloria a Dios pero esta mujer estaba poniendo un obstáculo él dijo quita la piedra estaba dando una orden y las órdenes hay que obedecerla porque cuando Dios manda algo hay que obedecerlo aleluya si el Señor te dice que está obrando el milagro en tu matrimonio y tú pones a poner obstáculo diciendo ya tengo tanto tiempo separado de mi esposa tú tienes que quitar ese obstáculo porque hoy Dios te está ordenando que quites ese obstáculo Dios te está llamando para la salvación y quizás tú estás poniendo el obstáculo a causa de que tú tienes un vicio a causa de que tú haces eso muchos dicen no es que yo soy muy enamorado a mí me gustan mucho las mujeres son obstáculos y Dios hoy te ordena que quites todos esos obstáculos ¿por qué? porque Dios está haciendo un milagro Dios está haciendo milagro en cada vida Dios está haciendo milagro en usted mi hermano que está aquí que está oyendo si Dios te llama al ministerio no pongas obstáculos diciendo es que yo tengo poco tiempo de creyente es que yo no sé hablar es que yo no sé predicar dale la oportunidad a Dios para que vean el milagro en tu vida para que vean que realmente Jesús hace milagros que Dios te bendiga gloria a Dios 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 que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana gloria a Dios del Señor gloria a Dios dice acá yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado bueno gloria a Dios venimos viendo acá como la mano de Dios se ha glorificado verdad y dice acá que él clamó es muy importante hermano cuando nosotros buscamos la dirección de Dios en todo lo que emprendamos hacer porque cuando nosotros buscamos la dirección del Señor allí vamos a tener una respuesta imagínense gran ejemplo nos dio el Señor gran ejemplo en todo lo que hizo primeramente clamaba a su padre y podía ver los muertos resucitados pudo ver grandes sanidades que el Señor su padre lo usó grandemente igualmente como dice la palabra en el Salmo 34 17 dice clama el justo y Jehová los oye amén clamamos los justos y Jehová siempre nos oye por eso que tú donde tú te encuentres tú en donde tú estás allí pastor pastora clame a Dios que lo imposible Dios se va a agradar y Dios es lo que lo va a hacer siempre clamamos a Dios y el que está dice el Señor que clamó a su padre estaba seguro que Dios iba a glorificar eso era poquito ese milagro para él así hoy en día el Señor se está glorificando grandemente y gracias a Dios que acá están los pastores unidos por el poder de Dios donde el Espíritu Santo los usa con esta palabra grande y hoy en día estamos por ya recibir un gran acontecimiento acá en Guanare gloria a Dios en donde la obra ha sido dirigida por el Espíritu Santo ha sido dirigida por el poder de Dios Dios ha sacado grandes hombres de Dios para el ministerio y ya estamos pronto por recibir un gran acontecimiento el 30 de agosto en donde vamos a ver hombres allí resucitados en donde vamos a ver sanidad en donde la mano de Dios se va a glorificar y te quiero decir tú el que me oye usted que está en una iglesia donde te encuentres sirviéndole a Dios ponte en las manos de Dios que a través de ti vas a hacer un canal Dios se va a glorificar porque no hay nada imposible para Dios de hecho hemos tenido grandes testimonios y gracias a Dios por cuanta cosa experiencia como pastores nosotros no pasamos pero clamamos a Dios y Dios nos oye Dios nos da la salida y todo lo que se hace por la gloria la mano de Dios Dios me le bendiga y Dios me le guarda gloria a Dios 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 llegamos a una de las partes muy importantes y es el momento de la oración quiero que allí donde estás abre tu corazón y haz esta oración conmigo Señor Jesús en estos momentos reconozco Señor que soy pecador Señor perdóname límpiame lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre yo acepto y recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida amén y amén